Catalogan como bajas las ventas de artículos alusivos al mes de septiembre y celebraciones patrias que se desarrollan a lo largo de dichas fechas. Yair Senovio, vendedor de estos productos, comentó, se espera aumenten las ganancias en los próximos días. Agregó, no se ha visto un incremento en comparación del año pasado. Hasta el momento van más o menos, que son los más importantes ya que todos los estudiantes requieren de algún producto y lo dejan a la última hora. Como todo mexicano va, lo dejan a la última hora y a veces agotan o ya no hay o no se, se acaban y andan pidiendo pero ya no hay producto. Pues unas recomendaciones de que los compren desde tiempo antes, no al mero día. Hace un año la venta estuvo bien, pues a comparación de este año está más o menos igual al parecer. Pues veremos estos últimos días si se iguala, igual que hace un año o puede bajar. Comentó, se inició con las ventas en algunos puntos de la mancha urbana en agosto pasado. Dijo, únicamente estarán hasta el 16 de septiembre, fecha en que dará fin para ellos la temporada de estos artículos alusivos al mes patrio. A partir del día 25 de agosto en adelante, desde ahí empezamos. El 16 de septiembre ya se acaba la venta. Ya se acaba la venta, empezamos a recoger y ya terminamos la temporada.